Y yo digo, ¿cómo se inventó el toreo? Y yo tengo hecha una versión a mi forma, a mi aire, de cómo se inventó el toreo. El toreo se inventa de la siguiente forma. Cuando los romanos se lanzaron a la conquista del mundo, llegaron hasta Santiponce. Santiponce habla de por sí solo, ahí están las ruinas itálicas, que hablan de por sí solos. Y ahí se instalaron. En Santiponce había entonces cuatro o cinco casitas, no había más. Una de ellas vendía mostos de la jarafe. Allí se juntaban para jugar dominó y tal. Y Marco Vinicio, que era el segundo del César, el que le pillaba al César, el chivato del César, dicho en una palabra, se pegaba una vuertecita toda la noche para escuchar lo que decían los plebeyos. Y había uno allí que había nacido democrático, ¿por qué, coño, porque había nacido democrático? Y ese decía, César ese es un hijo de la gran puta. ¿Tú te crees que hay derecho que porque un hombre tenga unas ideas, o sea, católico, lo que sea, echarse a los leones y ya está, el César es un hijo de puta. Así lo decía el tío. Yo lo digo como lo decía él. Como lo decía él. Y claro, llegaba el César y le pillaba el Marco Vinicio al César. Marco Vinicio era el más torpe del mundo. Llamaba a la puerta, ¡Ave, César! Y decía, ¡Poa, coño, está abierta! Y allí estaba el César sentado, fíjate. El César con una túnica blanca, con unos ribetes de oro, unos brazaletes repujados de plata, de piedras preciosas, y la corona de loré. Y el pico de un águila del sillón que le venía por la parte de adelante, que le llegaba casi al flequillo. Y al César su corona de loré. Y tenía un cabezón que era... Coño, entre Pridá Primo de Rivera y al César, tenían que hacer las mujeres las papas con hierbabuina. No había loré. Y llega este y le dice, ahí hay un tío que pilla de ti tela. Y al César sentado con el báculo de oro aquí en la mano, y con la soberbia que tenía, ¡Que me lo traían! Seis romanos por la noche a las nueve, con las lanzas, ¡pum, pum, 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 pum! A la tabernita. Sí, que yo, métete aquí en medio, anda. ¡Bum! A Palacio le dice, aquí tiene las notas. ¿Tú qué es lo que pilla de mí? Dice, nada, que era un hijo de puta, ¿qué quiere que te diga? ¿Qué? ¿Era lo que yo le decía o no? Se lo llamo mañana a los leones. ¿A los leones? No, a Artoro, que yo lo vea con las tripas aquí afuera en el ruedo. Y al otro día, fíjate, ese circo romano, todos los romanos sentados con las chapas estas puestas aquí, los gorros estos de acero, con los plumeros aquí para adelante, las mujeres con una tentación de tú en jarra, de barro repujado, de oro y de plata, echándole el vino tinto, los racimos de uva, las patas de cordero y allí los gaseó comiendo. Y en lo hartos del chiquero, que hoy el chiquero era donde se ponían los romanos, para sacar los gladiadores al ruedo. Y había tres con una trompeta, y sale este con más cadena que la ferretería al martillo, le quitan las cadenas y se pone en el ruedo delante el cese, y dice, ave César, que va a morir, se cagan todo tu puñetera madre. ¡Sortarle el toro! Mira, le soltaron un toro que era de Conchisierra, con dos pitones, no tenía cuna, tenía una cama de matrimonio. Cuando le vio rabo, ya no se acordaba del color de la cabeza, pero como era de la escuela, de Curro Romero y de Paco Camino, cogió la capita de un romano, y le echó la pata alante, y cuando se la arrancó el toro, le pegó un lance de los que pintaba Vicente Flores de Jertendío. Se le vuelve el toro otra vez, y le pegó otro lance, y le pegó otro lance, y Marco Benicio, viendo que no le echaba más el toro, un mosqueo que tenía, le quitó la lanza a un romano, y se la tiró al ruedo, y al lado del dedo, sí, con el arbero, se le quedó la lanza clavada, y coge la lanza, y eso sí, la desentierra, y cuadra al toro, y cuando lo tenía cuadrado, y se cesa por ti, por tu puñetera madre. Mira, y le metió unas tocas en el hoyo de las abubas, y el toro con las cuatro ruedas sin puntilla para arriba. Y empiezan los romanos, muerte, 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 dice el cesa, muerte de que el domingo que viene debuta aquí con caballo. De pañuelas, de pañuelas. 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 Gracias.